Ya no se lo voy para Margarín, que no puedo ir para Margarín, el país no es que tengo, no puedo orinar, que me dale la palabra, no puedo orinar, que no se lo voy para Margarín, que no puedo ir para Margarín, que no se lo voy para Margarín, Llego a puesto hoy para mañana El tren salió de Santiago y no paró en Camagüey Ay, vienes, y le bajó los caminos y nunca paren en la fe Ahí vienes, y le bajó los caminos y nunca paren en la fe Ahí vienes, y le bajó los caminos y nunca paren en la fe Ahí vienes, y le bajó los caminos y nunca paren en la fe Ahí vienes, y le bajó los caminos y nunca paren en la fe que veo y ya que no puedo llegar ya no se lo voy para la paz ven, ya no se lo voy para la mayoría ya no se lo voy para la mayoría ya no se lo voy para la mayoría